Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes de la jaula de tu hamster a este correo que está apareciendo en pantalla, por ahí me puedes enviar tus imágenes, para las próximas video reacciones. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Y comenzamos con la primera imagen de bolita, que es una hamster ruso, me la envió su cuidadora. Me comentaba su cuidadora que ha cambiado a bolita a este topper más grande, realmente mide 63 por 45, no sé cuál era el habitáculo anterior de bolita, pero si me comentas que este es más grande, no me quiero imaginar cómo era el anterior. Aquí lo que quiero decir es, esta topper es pequeña, ¿ok? Traten de conseguir una igual de 63 por 45 o una más grande y conectarlas las dos, para que ahora sí bolita tenga un espacio por lo menos mínimo, o un poquito más de lo mínimo. Aquí tenemos el alimento que le dan a bolita, habrá que ver qué cumple con los valores nutricionales, que de hecho van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes mismos se aseguren si sí o si no tienen un buen pienso para sus hamstercitos. Vamos a ver la siguiente imagen. Otra cosa también que me decía la cuidadora o el cuidador de este hamster es que nota a bolita más feliz, ¿ok? Y eso está muy bien porque si ustedes ya me han enviado las actualizaciones, o sea, que ya hayamos visto imágenes anteriores y que de repente me envían las actualizaciones, está muy bien que hagan los cambios, porque si ustedes mismos van a ver los cambios que sus hamsters tienen, de repente son más activos, de repente pareciera ser que ya no están tan a la defensiva, disfrutan más, se ven más felices, andan más activos haciéndose nidos, o sea, hay cambios muy positivos, muy buenos, solamente si ustedes hacen los cambios. Con estos videos solamente busco hacer un poquito de conciencia, tratar de observar lo que se pudiera cambiar y mejorar, y en ustedes esta si lo toman o lo dejan, que son completamente libres de hacerlo. Por acá tenemos la rueda, esta rueda es muy pequeña, sí se tiene que cambiar por una de 18 a 20 centímetros de diámetro para bolita. El sustrato es bueno, es un sustrato de papel tipo pellet, he visto un papel que no es tal cual el palito tipo pellet, pero que es de papel, es como más, como juelas, pedacitos de papel, está bien también, no es tipo carefresh, es un poco diferente. Después voy a hablar de ese sustrato también, que es lo que pino, que es lo que tengo que decir acerca de ese sustrato. Vamos a ver la siguiente imagen. Sí, a este tupper le faltan cositas, faltan a lo mejor escondites, juguetes, colgantes, a lo mejor un arenero, o sea, sí faltan cosas, pero bueno, sé que de a poco en poco irán haciendo los cambios, y eso está muy bien, tampoco les pido que hagan los cambios de un día para otro, se tiene que llevar un poquito de tiempo, pero vayan de a poco en poco para que puedan mejorar la vida, o sí, la calidad de vida de sus hamsters, porque la rueda es pequeña, no veo el bebedero, creo que solamente tenemos estas imágenes, pero no veo el bebedero, si bien el comedor aquí está, pero ¿y el bebedero? Necesitamos colocar un bebedero o una tapita, un cuenquito con agua, ¿ok? Los hamsters no es que sobrevivan sin agua, debemos de colocarles agua. Y sí, pues bueno, este hamster necesita más atracciones, como más cosas para explorar, pero bueno, el espacio tampoco es que sea demasiado, por eso es importante espacios grandes para colocarle todo lo que el hamster necesita adentro, y sea un hamster sano, saludable. De hecho, próximamente les voy a traer un video bastante interesante, sobre, bueno, ya lo verán, no les voy a espolear nada. Vamos a ver la siguiente imagen. Ah, y por cierto, mover el atoperjaula a un mueble, sobre un mueble, ¿vale? No en el piso, en el piso no, porque es demasiado fresco el piso y el hamster puede llegar a enfermar, o por ejemplo, es más fácil de que ingresen, no sé, arañas, orminigas, ¿saben? Cucarachas, animales por ahí que anden rasteros y se pueden llegar a meter dentro de la atoperjaula del hamster, sobre todo también si no hay tapa. Aquí tenemos ahora las imágenes de Chío, de su hamster Astro Girl, me comentaba que, bueno, Astro pensábamos todos que era un macho, que era hamster macho, pero de repente Chío se dio cuenta de que Astro resultó ser hembra y ahora le han puesto Astro Girl, y bueno, está, pues, bien el nombre. Ahora, me comento también que, bueno, estas son las imágenes actualizadas, es verdad, habíamos comentado que el tema de la ventana, cuidado allí, porque ha estado haciendo calor, frío, o sea, el clima a veces está muy cambiante, pero, y eso puede afectar a los campos cuando están cerca de las ventanas, también la iluminación, que a veces es demasiada, y los pobrecitos no saben ni dónde meterse para aislarse de la luz, recuerden que son un poquito fotosensibles. Y bueno, aquí han movido la pecera de Astro, realmente habrá que cuidarla solamente de la gatita y de las perritas que tiene Chío, solamente eso, pero me parece que está en este lugar mejor, realmente. Vamos a ver la siguiente imagen. Además de que me decía que compró una rueda de 21 centímetros, la rueda también está muy bien, o sea, cuando las ruedas son muy justas, 18, los hamsters pueden llegar a correr, sí, pero cuando son, por ejemplo, hamsters rusos, que son uno de los más grandes dentro de los enanos, y la rueda mide 18, a veces vemos como que la nariz las va raspando, o como que su parte trasera del cuerpo va como un poquito encogido al hamster con tal de no rozar con la parte de atrás. Y a veces muchos hamsters con las rosaduras dentro de los habitáculos se les va cayendo también el pelo. Cuidado ahí, pero me alegra Chío que hayas elegido una rueda de 21, les viene muy bien, cuando el hamster es muy, 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 muy joven, corren perfecto, pero a lo mejor, no sé, cuando vayan entrando a la etapa de vez, habrá que ver que sigan corriendo en su ruedita como antes, que no se les haga muy pesada, saben, que les quede igual de bien como siempre. Ok, me gusta, me gusta cómo está su habitáculo, ese bebedero yo lo bajaría un poquito más, si no tiene valín ese bebedero, checar todos los días, en la mañana, en la tarde, si se puede o en la noche, que esté dispensando agua, pero sí, yo lo bajaría más, 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 porque a lo mejor aquí Astro se está levantando un poco para poder beber agua, ¿sale? El sustrato está muy bien, el arenero está perfecto, hay cositas para que el hámster se esconda, se interactúe, muerda, vean aquí hay unas pelotas de mimbre, perfecto, muy bien, esta es una caja de texturas, ¿verdad? Este es el arenero, y pues bueno, esto de aquí parece ser fibra de coco, parece, 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 cuando coloquen texturas, recuerden, más de una semana, no les recomiendo dejarla, porque el hámster ya pudo orinar allí y demás, lo mejor es, después de una semana ya, retirarlas, y colocar sustrato de papel, vean, han incluido un frasco de vidrio por el tema del calor, que bueno, que protegen a sus hámsters del calore, porque está espantoso, bueno, estaban, por lo menos aquí en México ya está descendiendo las temperaturas, gracias a las lluvias, pero bueno, por acá tenemos un poco de manzanilla, sí, a los hámsters les gusta, sobre todo cuando es fresca, bueno, ya depende del hámster, pero en mi opinión y en mi experiencia, cuando he ofrecido manzanilla fresca, mis hámsters se la comen, de hecho, hubo una vez una receta que le subí a Instagram, donde la había incluido a Sandía, creo que fue, una florecilla de manzanilla, bueno, fue lo primero que se comió Sandía, le encantó, así que bueno, son manzanillas frescas, vamos a ver la siguiente, oh mira, aquí tiene, esto lo tiene atrás, a ver que no lo vi, no, no lo tiene, pero hay un colgante aquí de madera, que está muy bien para el desgaste dental, para que el hámster juegue, muchas veces se cuelgan de ellos, muy bien, muy bien, Chío, estás haciendo un excelente trabajo, me alegra que sí lo hayas movido de esa ventana, y lo hayas bajado al otro lado, por el tema de la temperatura, igual cuando tú notes que, es que luego hace frío, mi recomendación es que ya lo dejaran allí, pero bueno, ustedes elijan, no, solamente yo me encargo de decirles, ¿sabes qué? cosas como estas, hay que tenerlas muy en cuenta, vamos a ver la siguiente, me gusta que está muy limpia la arena y seca, eso está muy bien, vamos a ver la siguiente imagen, ok, ay mira, mira qué cosita, me encanta, vean esas orejas, vean esa rayita, que recorre todo su cuerpo, y son unas bolitas, son unas bolitas de pelo, vamos a ver la siguiente, esta es la ventilación, es bastante buena, muy bien, ok, esta es otra imagen tomada desde adentro, la cantidad de sustrato es muy buena también, porque ahí el hámster se puede, puede excavar y puede mantener esa necesidad cubierta, de estar excavando y sintiendo como que está bajando del nivel del piso, ¿saben? es muy divertido para ellos, vamos a ver la siguiente imagen, bien, ahora me paso a las imágenes de Juan, de sus imágenes actualizadas, me comenta que aquí no sabe qué poner en esa plataforma, además de que bueno, cambiará la viruta, por un sustrato de papel casero, porque bueno, el sustrato de maíz por donde él vive es demasiado caro, no, de hecho, ni el sustrato de maíz se los recomiendo, ni las cascarillas de arroz, porque no son buenos sustratos para hámsters, que tú vayas a hacer un sustrato de papel casero, es lo mejor que puedes hacer para colocarle el sustrato a tu hámster, es más económico, sí, algunas veces más rendido y más seguro, muchísimo más seguro, así que Juan, mi recomendación es, quita ese sustrato, no lo utilices, por favor, porque las virutas sí generan muchas enfermedades en nuestros hámsters, y tampoco sustratos de maíz, lo mejor es un sustrato de papel, allí tenemos que, bueno, aquí arriba no sé qué puedas poner, a lo mejor un escondite, a lo mejor un juguete, la plataforma es un tanto alta, mi sugerencia es bajarla un poquito más, unos 5 centímetros más abajo, o 6 centímetros más abajo, porque sí está muy alta, de hecho cuando coloquen plataformas así tan altas, el sustrato tiene que quedar aquí en este nivel, o sea, por si el hámster baja, no se va a llevar un buen golpe, porque esa altura ya es un poco considerable, y se puede lesionar, así que ojo ahí, vamos a ver la siguiente, tu hámster es muy tierno, vean esa manita, veanla, toda regordeta, muy bien, muy bien Juan, pero sí, falta agregar mucho, mucho material de nido, cambiar la rueda, porque tiene efecto guillotina, es de metal, una rueda de 28, 30 centímetros de diámetro, que no tenga efecto guillotina, y que no sea de barrotes de metal, ni de malla de metal, vale, aquí tenemos unos bloquecitos de madera, las maderas siempre asegúrense de que sean para roedores, o para conejos, porque si es cualquier trozo de madera, cuidado, a veces es una madera muy dura, es una madera que puede ser peligrosa y tóxica para nuestros hámsters, falta, les decía, materiales de nido, la comida también te sugiero ver que sí cumpla con los valores nutricionales, que si me lo preguntas a mí, tal vez no, y habrá que ver que sí cumpla con la proteína, con la fibra, con la grasa, aquí hay una casita, es una casita transparente, pudiera más bien ser un juguete, yo te recomiendo hacer más casitas, aquí en el canal ya tiene muchas manualidades de cómo hacer casitas para hámsters, y bueno, eso que ya te he comentado, creo que puedes mejorarlo, para que tu hámster esté mejor, vale, para complementar su hábitat de culo y todo ello, verás que tu hámster estará más activa, más feliz, cuando haga los cambios, aquí tenemos las imágenes que me envían Nicole, vean, aquí tenemos al hámster todo dormidito, no tiene una escondita, se está quedando dormida en cualquier lugar, es importante agregarle una escondita, agregar una rueda apta, de 28 o 30 centímetros de diámetro para sirios, esta jaula es inadecuada, peligrosa, no es buena, te sugiero cambiarla, ya sea por un topper y la cito perjaula, o un terraro de madera, o un acuario de vidrio, una pecera, pero no este tipo de jaulas, son muy pequeñas, vean la bandeja, qué pequeñas son, no cabe nada, todo está muy reducido, el hámster se va a estresar, si no es que ya lo está, se van a volver también muy sedentarios, recuerden que cuando tenemos hámsters, debemos de promover que se ejerciten, que se muevan, que estén activos, eso también les ayuda mucho a mantenerse saludables, el bebedero está a buena altura, no hay ningún problema con el bebedero, pero con todo lo demás, así, lo mismo con la comida, Nicole, habrá que ver que si cumpla con los valores nutricionales, de hecho, siempre que pensamos en un pienso para hámster, que sea de gama alta, y que cumpla con los valores nutricionales, pensamos que debe de ser muy caro, muy costoso, pero no, realmente el pienso que vamos a comprar para nuestro hámster de gama alta, ronda entre los 200 pesos a 300, por muy caro, por muy caro, muchos en 170, 180, y ese paquete de comida, que casi siempre son como un kilo, o 900 gramos, a un kilo, un kilo 200, nos va a durar alrededor de 6, 8 meses, de verdad, dura mucho la comida del hámster, porque se les dan pequeñas cantidades, pero bueno, sí es importante buscar uno, de hecho, les dejo por acá un video con 3 de los mejores piensos que hay en el mercado para hámsters, vamos a ver la siguiente, vean este hámster, estaba ahí guardando todos los abazones, es un hámster enano, vemos que es un ruso, también es verdad que estas jaulas modulares son muy pequeñas, Pablo, si te sugiero que no coloques algodones, es un pésimo material de nido, peligroso, además no poder, o sea, el algodón, si el hámster pasa por ahí, se le puede enredar en las patas, en los dedos, en las uñas, también es verdad que algunas veces, si el hámster guarda comida dentro del algodón, se le puede pegar a la comida, el hámster así lo ingiere, y al final esas pelucillas van generando obstrucción en los intestinos, o que se atasquen los abazones, de hecho, después ellos guardan el algodón en los abazones, y no pueden sacarlo, cuidado, no es un buen material de nido, en su lugar te sugiero colocar eno, o pedacitos de papel tipo tizón, las pipas, semillas, maravillas, estas de girasol, hay que darlas muy de vez en cuando, tres máximo a lo largo de una semana, no más de eso, es que hay muchísimas, muchísimas cáscaras, cuidado, la rueda es muy justa, te sugiero una de 18 a 20 centímetros de diámetro, no esa porque le falta, es una rueda muy justa, tu hámster pudiera no estar corriendo como debería, recuerda que los hámsters de la naturaleza, se estiran a todo lo que dan, para abarcar más espacio, y más, más distancia, por si algún depredador los viene, pues siguiendo lo que sea, ellos pueden correr a todo lo que dan, y van rapidísimo, entonces corren, estirados, entonces en cautiverio, cuando son ruedas pequeñas, como que se encogen, y no pueden correr bien, pero si esta jabla es diminuta, les sugiero algo más grande, que cumpla con las dimensiones mínimas, para poder tener un hámster, ojo con la manta, que no le vaya a tapar la ventilación, solo eso, cuidado ahí también, y bien hemos llegado al final de esta video reacción, espero que les haya gustado mucho, si fue así pueden dejar un me gusta, recuerden suscribirse abajo, donde dice suscribirse, lo pueden hacer, sin más que decir, recuerden que, yo soy Lexin, y que nos vemos en un próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!